Este año contando las comunidades de la zona, Villegas, 30 Agosto, Pehuajó, hay algunos de Casares, superamos casi los, te diría, los 570, 580 personas. Bueno, ¿no? Más allá de... Muy bien, realmente muy bien, muy contentos. Bueno, y bueno, más los chicos de Buenos Aires, que siempre por ahí me olvido de nombrarlos, se han sumado como 15 o 20 chicos, hijos de todos, gente conocida, ¿cierto? Siempre se dio en esta peregrinación de los trenquilauquenses, por llamarlo de alguna manera, gente, parejos en el nivel de edades, más allá de que siempre prevalecen los más jóvenes. ¿También este año? Sí, realmente este año nos llevamos una sorpresa a muchos chicos jóvenes, inclusive te diría que muchos peregrinos nuevos, ¿no? Por ejemplo, en Teglague tuvimos unos cuantos peregrinos nuevos, y lo mismo le sucedió a Villegas, hay mucha gente nueva que se ha enganchado en esto, y bueno, realmente creo que están muy conformes. ¿Cómo estuvo el grupo de apoyo? No, bien, bien, realmente como siempre trabajando, no hemos tenido mayores inconvenientes, los pequeños inconvenientes que tuvimos los salvamos, así que no, realmente estamos muy contentos. Aquellos que han ido en otras oportunidades y no lo han hecho en estas últimas, ¿las paradas siempre son los mismos lugares? Sí, sí, realmente las paradas siempre son las mismas. Hemos cambiado, por ejemplo, en Rodríguez, bueno, el que hace muchos años que ha ido, parábamos siempre en un club, ahora paramos en otro club que está en otro lado, que es mucho más cómodo, mucho más grande, tenemos gradas donde sentarnos, entonces la gente está mucho más cómoda, y en Merlo siempre la parada, el famoso paredón, que bueno, este año nos tuvimos que correr un poquitito, porque la última tormenta que hubo en Buenos Aires lo había volteado, así que, pero no, las paradas en el colegio, en Merlo, en la reja, en el colegio de las hermanas siempre, y bueno, y en Rodríguez. El último tirón que cuesta, seguro. El último tirón cuesta un poquito, sí, realmente tuvimos que, bueno, viste que nosotros le damos la oportunidad a la gente que se baja en el puente de las 6, este año llevamos unas 38, 40 personas a bajarse ahí, y bueno, realmente sí, ese tiróncito cuesta más, es el que más le cuesta a la gente. ¿Cuántos años llevas en la peregrinación? Mirá, realmente tengo alguna duda, pero creo que son entre 18 y 19 años que estoy yendo. ¿Cómo viste este año, también con mucha afluencia de gente? Sí, yo te diría de que hablábamos un poco con los muchachos ahí, mientras esperábamos a la gente ahí en Morón, te diría que hubo más gente que el año pasado. El año pasado notábamos que había un poquito menos de gente, este año me parece que estaba mucho más, o por lo menos mucho más compacto, ¿cierto? Ahí en Morón se notaba mucho la gente que andaba caminando. Bien en la organización, bien los peregrinos, bueno, como es habitual, y la suerte para el año que viene es seguir peleándola y luchando y organizando, ustedes que tienen tanta tarea. Sí, sí, realmente, bueno, sí estamos pensando si se quiere en el año que viene, pero bueno, tenemos por delante la de los toldos, que bueno, también colaboramos nosotros, el grupo de organizadores de Trenquilauken. ¿Cuándo es, Juanjo, si tenés la fecha? Mirá, sé que es en noviembre, pero no estoy seguro, la verdad que no me gusta. ¿Van a organizarse ya? Sí, 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 ya le vamos a hacer saber, pero creo que es alrededor del 20 de noviembre, pero no estoy seguro. Y otra cosa que también te quiero comentar, que algo le dije ayer a la gente, estamos organizando la cena del reencuentro, como todos los años, tenemos una fecha estimativa que va a ser el 20 de octubre en el Dille, pero lo tenemos que confirmar, así que ya le vamos a hacer saber a ustedes, por medio de ustedes y de la radio vamos a hacer saber a la gente. ¿Alcides participó también y se está recuperando? Sí, realmente sí, sí, no, vi que estaba, en realidad lo vi cuando llegó y lo vi en una de las paradas que charlamos un ratitito, pensé que no iba a caminar todo porque él me dijo que a lo mejor no iba a caminar todo, y bueno, anoche lo vi, así que bueno, creo que está bastante cansado. ¿Se va a recuperar jueves o viernes seguramente el padre Alcides? Sí, 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 realmente creo que le dio una licencia hasta el día miércoles, me parece, para que se recupere.